¡Yemil, tu herida está empeorando mucho! No lo está. Solo cambió de color. Créeme, puedo resistir. No seas ridículo, esa herida está infectada. Si no, ¿por qué estaría roja? Deberíamos ir al médico en este mismo instante. Por favor, vamos, Yemil. No es necesario. Nos iremos de aquí en un par de horas, de todas formas. Podemos irnos mañana. Hemos esperado mucho, podemos esperar un poco más. Yemil, hazlo si me amas. Te amo más que a nada, Ifet. Es por eso que te prometo que iré al hospital en cuanto... lleguemos a Antalaya. Eres tan terco. Hola, ¿qué tal, Dilek? Buenas noches. ¿Dónde estás? En casa. Me... Me gustaría hablar contigo. ¿Podemos vernos? Por supuesto. ¿A dónde te gustaría ir? Nos vemos donde nos reunimos antes. Está bien. De acuerdo, voy para allá ahora. Te espero. 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 Hola, Arif se fue. Bien, pronto estaré ahí. No hagas nada antes de que llegue. ¿Yemil? Tienes prisa por irte, pero todavía estás ahí. Anda, tenemos que irnos. Sí, sí, ya voy, Yifet. Todo acabará cuando subamos al avión. Vamos a comenzar una nueva vida, ¿verdad? ¿Estás sudando? Hace calor. No sé qué voy a hacer en Antalya. Puede que me siente frente al ventilador todo el día. No hace tanto calor, pero... ¿Tienes fiebre, amor? No tengo fiebre. Vamos. Vamos. ¿Yemil? Yemil, tú no estás bien. Vayamos al médico, por favor. ¿Yemil? ¡Yemil! 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 ¡Ayúdanme! ¡Ayúdanme! ¡Yemil! ¡Yemil, ¿qué pasa? ¡Yemil, abre los ojos! ¡Ayuda, por favor! ¡Necesito a alguien aquí! ¡Ayúdanme! ¡Llama a una ambulancia! ¡Yemil! 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 ¡Yemil, no puedes dejarme sola! ¡Yemil! ¡Yemil, por favor, despiertas! ¡Yemil, por favor, no me dejes! ¡No me dejes! ¡No puedes dejarme! ¡Por favor, despiertas! Lamento haberte hecho esperar. Está bien. Me sorprende. Pensé que tú no me ibas a llamar o que no ibas a contestar tu teléfono. Las cosas han cambiado. Tienes razón, porque eres mi novia. Ahora nuestras manos están unidas para siempre. No sé cómo empezar, no sé cómo explicártelo, pero en realidad está claro. Nosotros no podemos estar juntos, Sarif. Dilek, creo que estás enojada. Estás tomando una decisión equivocada. Ahora, hablemos otro día con más calma, Dilek. No, no, por el contrario, no es nada de eso. Todo lo que ha pasado me ha hecho pensar. No podemos estar juntos, como si fuéramos solo dos novios de secundaria. Tenemos familias y responsabilidades. Claro, pero tu hermano perdió la cabeza. Eso lo sabes muy bien. Aunque así sea, él es mi hermano. Tengo que apoyarlo, haga lo que haga. Además, después, ¿qué pasará? Comenzaremos a discutir. Luego empezaremos a odiarnos. Y terminará. Lo que sea que hagas, es imposible que yo te odie, Dilek. Aunque le dijera a mi hermano dónde están Yemile y Feth. Créeme que lamento mucho decepcionarte, pero no puedo darle la espalda a mi familia. Dilek. Por favor, no digas nada. Tarde o temprano esto se acabaría. Lo sabes. Yo te agradezco por toda la alegría que... me hiciste vivir. ¿Qué? Mi amor a Dios... ¡Dilek! ¡Dilek! Gracias por ver el video. ¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente? Quizás diez minutos o más, no estoy segura. Su presión sanguínea está baja. Pongamos un acceso vascular y vamos al hospital. Se recuperará, ¿verdad? Pueden proceder. Llegó una ambulancia, señor. ¿Una ambulancia? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué haremos ahora? Esperaremos. ¿Qué haremos ahora? Yemil, no me asustes. Abre los ojos, por favor Abre los ojos Yemir Lo sabía Sabía que no me dejarías, mi amor ¿Dónde estamos? En una ambulancia Vamos al hospital No te preocupes La herida se infectó Pero no debe preocuparse Dime, Dilek ¿Alixan? ¿Dónde estás? Se me escaparon Pero no podrán ir muy lejos ¡Alixan, olvídalo! ¡Déjalos! Gracias por tu ayuda Regresaré pronto a casa Nos vemos Estás llorando No quiero imaginar si algo te hubiera pasado Finalmente estás conmigo ¿Crees que te voy a perder de nuevo? No te asustes Primero recupérate Después hablaremos tranquilos Todo esto sucedió porque no quisiste ir al hospital antes Fue por ti Solo quería salir de este lío, Ifet Quería estar a solas contigo Mírate Desde ahora harás todo lo que yo te diga Ahora te vas a poner a darme órdenes No puedo pasar por una situación como esta de nuevo Estaba muy preocupada por ti Está bien, no te preocupes Ya está bien Desde ahora haré lo que tú digas Si el destino lo quiere Las cosas van a salir bien ¿Alixan? No puedes escaparte de mí Te lo dije ¿Qué es lo que quieres, señor? Cálmese, no tiene que ver con usted ¡Suéltame! 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 ¡Déjenme ir! ¡Suéltame! ¡Déjalo en paz! ¡Se les está herido! ¡Suéltame! ¡Déjenme! ¡Déjala, maldito! ¡Alixan! ¡Suéltala! ¡Nunca lograrás que me aleje de ella! ¿Qué le hiciste? ¿Qué es lo que vas a hacer con él? ¡Respóndeme! ¿No te cansas de hacerme la misma pregunta? Cemil está muerto No Tú no puedes haber hecho eso, Alixan Claro que puedo ¡Asesino! ¡Te odio! ¡Lo sabes! ¡Te odio! ¡Maldito! ¡Te odio! Compórtate o nunca más verás a tu amante Entonces está bien Así es, mi linda esposa No tengo intenciones de separarlos Si te comportas, podrás ver a tu amado Quieres creer en lo que te dije Pero al mismo tiempo dudas Es un sentimiento terrible Yo en tu lugar haría lo mismo Nunca más podré confiar en ti Tú me convertiste en este hombre Alixan No quiero escucharte Cállate y solo haz lo que te diga ¿Qué es este lugar? Bájate ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Dónde tienes a Yemí? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Dónde me llevas? ¡Suéltame! Quiero ver a Yemí Siéntate Tú me dijiste que podría verlo Aún no ¿Qué vas a hacer conmigo? Quiero terminar lo que comencé Pero primero quiero verte sufrir Alixan Haz lo que quieras conmigo Pero déjalo ir que está herido Todavía te preocupas por él Todos sufrimos por culpa de ese hombre Porque aún lo sigues amando A pesar de todas las cosas que te hizo Sabías Que yo te amaba de verdad, Ifet Con toda mi alma ¿Por qué mi amor no fue suficiente para ti? No lo pude evitar Lo siento mucho Soy la única culpable Yo fui quien te engañó Haz lo que quieras conmigo Pero deja ir a Yemí Por favor, te lo suplico Silencio No quiero que me ruegues He planeado todo Y nadie me hará cambiar de opinión Pero te tengo buenas noticias No mataré a ninguno de los dos Alixan 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 Alixan, ábreme por favor Yemí Alixan, déjalo ir Yemí Yemí Váyanse. Váyanse. Te voy a matar. Creo que aún no lo has comprendido. Tú no puedes hacerme nada. Juro que te mataré. No te saldrás con la tuya. Lamento contrariarte, pero estás acabado. Maldito cobarde. Desátame si te atreves y peleas como un hombre. ¿Tú eres el que habla de ser hombre? ¿Eso es lo que piensas que es ser un hombre? Seducir a la esposa de otro. Mientras estás casado con su hija. Solo un sinvergüenza puede hablar de ser hombre. Primero te disculpas y luego hablas conmigo. Bravo, bravo. Muy bien. ¿Tú lo quisiste? ¿Tú lo quisiste? ¿Yemir? ¿Yemir? Ahora habla como hombre. Vamos, ahora háblame. ¿Qué? ¿Yemir? ¡Elíksan! ¡Déjalo! ¡Te lo suplico! ¡Yemir! ¡Yemir! ¡Déjalo, Elíksan! No le hagas daño. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, Ifet? Su amor es como de película. Me pone muy sentimental ver cómo se aman tanto. Pero no podrás salvarla. Es una lástima, la vida es corta para algunos. Solamente te queda soñar, ¿no crees? Pero ni siquiera en sueños podrán salvarse ni tú ni Ifet. ¿Cómo va a desaparecer una ambulancia en medio de la ciudad? No comprendo cómo la policía no pueda encontrarla. Está bien. Está bien, iré de inmediato a la estación. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no te diste cuenta que algo andaba mal? Piensa un poco. ¿No había nada extraño que llamara la atención? ¿No viste a nadie cerca? No, señor Arif. Ve y prepara mi auto. ¡Ifet! 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 ¿Qué te hicieron? ¡Contéstame! Haz lo que tengas que hacer. Hazlo. ¿Qué estás esperando? Mátame de una vez. Hazlo. No tengo ningún apuro. No tengo ningún apuro. Pagarás por todo lo que me hiciste. Primero sufrirás lo que yo sufrí. Después quiero ver cómo te retuerces de dolor. Eres muy hermosa, Ifet. Eres muy hermosa, Ifet. Me sedujiste. Hiciste que olvidara todo. A mí mismo. Mi familia, mi honor. Todo. ¿Crees que Yemil te querría igual si no fueras tan hermosa? ¿Crees que lucharía por tu amor? ¿O te dejaría tal como lo hizo antes? No me dejará de amar. No me dejaría igual si no fueras tan hermosa. No me dejaría igual si no fueras tan hermosa. No me dejaría igual si no fueras tan hermosa. No me dejaría igual si no fueras tan hermosa. No me dejaría igual si no fueras tan hermosa. No me dejaría igual si no fueras tan hermosa. No me dejaría igual si no fueras tan hermosa. No me dejaría igual si no fueras tan hermosa. No me dejaría igual si no fueras tan hermosa. No me dejaría igual si no fueras tan hermosa. ¡Ah! ¿Escuchaste gritar a tu amante? ¿Quieres saber lo que le pasó? Me encantaría contarte con detalles. Creo que te gustaría mucho saberlo. ¿Dónde está Neil? En su habitación. Dijo que baja enseguida. ¿La señora Dilek está? Sí, adelante. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Ali Hizan? Por favor, cálmate. Estás en mi casa, no en tu oficina. No es momento para discutir cosas sin importancia. Tu hermano secuestró a Yemil y a Ifet. ¿Secuestro? ¿Cómo sabes que fue él? Si no está aquí, ¿dónde está? Ellos iban camino al hospital en ambulancia y esta desapareció. Tía, ¿qué sucede? Tampoco lo sé, querida. Dices que no lo sabes. ¿Acaso no le dijiste a tu hermano que se quedaron en mi casa? Ya te dije que no sé nada. Si no tienes algo más que decir, por favor, vete. Tengo muchas más cosas que decir, pero no a ti. ¿Qué pasó, tía? Tenemos que encontrar a tu padre ahora. ¡Alixan! ¡Alixan, ábreme la puerta! ¡Alixan, ábreme la puerta! Ven. ¿Dónde me llevas ahora? ¡Camina! ¡Yemil! ¡Yemil! ¡Suéltame! ¡Déjalo ir! Mira, aquí está tu amado, Yemil. ¡Suéltame! ¿No te has dado cuenta? Ellos no lo sostienen, sino la soja. ¡Déjenlo! ¡Yemil, no te muevas! ¡Mírame, estoy bien! Pero tú no te muevas, por favor. Y Feth tiene razón. Si te mueves, la silla donde estás parado caerá en cualquier momento. ¡Maldito! ¿Qué quieres de nosotros? ¡Déjanos en paz! ¡Átenla! ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡Yemil! ¡Maldito desgraciado! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tienen que darme las gracias porque cumpliré su deseo de estar juntos. Estarán juntos cuando mueran. Cuando salga de esto, te voy a matar. Te aconsejo que ahorres tus energías. Vas a necesitarlas. Que se diviertan. ¡Yemil! ¡Oh! ¡Oh! Y Feth. Estoy bien. Estoy bien. Adelante. Bienvenido, señor Arif. Gracias, comisario. Asiento. ¿Ya encontraron la ambulancia? ¿Saben algo? Sí, señor. Encontramos la ambulancia abandonada en el medio del bosque. Ah, ¿qué hay de Yemil e Ifeth? Solamente estaba el personal de la ambulancia. ¡Maldición! ¿Dónde más pueden estar? Los estamos buscando. Pero si sabe algo, por favor, dígamelo. Es muy importante que no perdamos más tiempo. Ya te dije todo lo que sé, pero... podrías hablar con Dilek, la hermana del señor Alixan, porque estoy seguro que sabe algo que puede ayudarnos. Pero, ¿dónde estará? Piensa, Dilek. Piensa. Tía. ¿Tú le dijiste a papá dónde estaban? ¿Qué importa eso ahora? Claro que importa. Por favor, dime, ¿tú fuiste? Así es, fui yo. ¿Por qué? Puedes pensar ahora, por favor, dónde podría estar tu padre. Tía, ¿por qué lo hiciste? Él me prometió que no le sería nada malo. Solo quería que esos dos salieran de nuestras vidas. Pero tú conoces muy bien a papá. Lo impredecible que es y que estaba descontrolado. ¿Cómo pudiste confiar en él, tía? Muy bien, ahora soy yo la culpable. Escucha, hice todo lo que pude para que nada de esto pasara. Se los advertí. Quería deshacerme de esos dos, pero nadie me escuchó. ¿Le contaste a papá para que todo se acabara? Muy bien, bravo. No pensaste en lo que haría después. ¿Y tú pensaste en eso? ¿Cuándo te casaste con él? ¿O cuando lo trajiste a esta casa? No. Solo te preocupaste por ti y ahora me culpas. No te culpo. Y no te culparé de ahora en adelante. No te preocupes. Señora, ¿aquí está a su helado? Gracias. ¿Por qué el señor Ahmed querrá vender su casa que era recuerdo de su padre? ¿Y qué otra cosa quieres que haga después de lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Mejor disfrutemos el helado. Ahora tienes que preocuparte de tu bebé. Ya, dímelo, Erhan. Debes decirme todo lo que sabes. Bueno, de hecho, Betul no es nada que tú ya no sepas. Mi idea era que ya no pensaras más en eso. Aunque Yemil es el padre de tu bebé, no lo verás de nuevo. Ya, déjate de rodeos y dime lo que sabes. Está bien. Yemil e Ifet decidieron estar juntos. No puede ser. Déjame decírtelo de otra manera para que entiendas. Yemil e Ifet se escaparon. ¿Te pusiste triste? No. A mí me parece que sí. ¿Sigues enamorada de él? Oye, ¿puedes confiar en mí? No quiero hablar ahora. Por favor, no me toques. Yo conozco muy bien el camino. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo conozco muy bien el camino. No, 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 no. reso微 cima esta hora de estar palco. Buenas noches. Supongo que imagina por qué la trajeron hasta aquí. La verdad, no tengo idea. Dígame, ¿sabe dónde está su hermano, el señor Ali Ixan? No lo sé. Ali Ixan no le dice a nadie a dónde va desde que tiene 18 años. Es lamentable, porque su hermano tiene una orden de arresto por rapto y secuestro. Ali Ixan no pudo haber hecho eso. No sé por qué lo acusan de secuestro. Si es porque se los dijo el señor Arif, debe ser por el conflicto que hay entre ellos. Ahora que acaba de verlo, quiero que piense dónde pudo haberlos llevado. No lo sé. Usted debe saber dónde están. Le dije que no lo sé. ¿Puedo irme ahora si ya no tiene nada más que preguntarme? Si recuerda algo, por el bien de todos, comuníquese con nosotros. Muy bien.